Hola, qué tal, bienvenidos a la mazmorra Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo un poco diferente Como veis, tengo delante una hoja de personaje de SteamStates Y por aquí tengo el manual básico, ¿vale? Y como podéis comprobar, lo que vamos a hacer es crear un personaje de SteamStates Yo ya he creado uno antes con esta misma hoja además Lo que pasa es que para ver más o menos, por no quedarme muy encasquillado en el vídeo Y más o menos, vaya gallo me ha salido, perdón, es que estoy un poco mal de la garganta Y yo cuando estoy mal de la garganta, pues me salen gallos, ¿por qué? Porque puedo Y soy así de majo Bueno, entonces lo que pasa es que lo he borrado todo y estoy reutilizando otra vez la misma hoja Bueno, como podéis ver, esta hoja es por las dos caras La podéis descargar en la página de Eds, os metéis en el juego SteamStates Y desde ahí la podéis descargar Esto, y además una ayuda, una guía rápida de cómo crear el personaje, ¿vale? Viene todo perfectamente explicado en el libro Y viene todo perfectamente explicado en el resumen Lo único que hago esto, por si a lo mejor queréis verlo más o menos Para que os quede claro por si hay alguna cosa que a lo mejor no entendáis Cositas que hemos rellenado Pues ya hemos rellenado el nombre, ¿no? Se va a llamar Lía Como la de el Diablo 3 Si habéis jugado Va a ser una humana y va a ser una Raider Que son, por así decirlo, los pilotos, ¿vale? En este juego El movimiento mínimo va a ser de 12 y el máximo de 24 Las acciones por turno Todavía no las hemos puesto Porque hay que elegir las características que lo vamos a hacer ahora Y los dados express Que todos empiezan con 5 También he puesto algunas habilidades Que son las habilidades características de ese Raider Y además las he marcado con un puntito Todas estas habilidades El personaje, por ser de ese arqueotipo En este caso Raider Tiene un 15, ¿vale? Ya de partida Y luego la habilidad especial de los humanos Que sería más uno de experiencia Cada vez que... Perdón Cada vez que se reparte experiencia Ella consigue uno más ¿Vale? Aquí tenéis el otro lado Que, bueno, tiene aquí un hueco para el trasfondo Que os explicaré al final El idioma natal de esta mujer Será el aliano Y luego aquí tienen otro resumen de características Pues se va a llamar Lía Es humana La edad van a ser 33 años Sexo mujer El lugar de nacimiento será Newbie Hall La altura le he puesto 1,65 El peso 62 kilos No sé si va bien, va mal No estoy muy puesto en lo que tiene que pesar la gente El caballo va a ser pelirroja O sea, rojo Y los ojos verdes El arqueotipo Raider Bueno, aquí tenemos un hueco para dejar todos los objetos que llevemos Aquí para los hechizos no los vamos a utilizar Ya os lo digo Los conocimientos y las técnicas Las técnicas que... En esta creación de personajes no vamos a poner ninguna Ya os lo aviso Pero cuando estamos repartiendo los puntos de habilidad Podemos ponerle... Podemos comprar una técnica Por los puntos de experiencia que ponen Perdiendo eso de puntos de habilidad ¿Vale? Y luego el dinero que lo vamos a calcular ahora mismo Por ejemplo Un Raider tira un dado de 4 caras No sé dónde lo he dejado Un segundo Vale Bien Un Raider tira un dado de 4 caras Vamos a tirarlo Un 3 Pues es ese 3 por 100 300 ¿Vale? Vamos a empezar Con 309 dólares Aparte los Raiders también empiezan con el equipo inicial de una aeronave sencilla y un arma ligera Que bueno, no las vamos a elegir ahora Pero se pondrían en objetos Se pondría el arma ligera Bien Aquí viene para hacer un dibujo Mi calidad pictórica no es muy buena Y no la quiero demostrar tampoco aquí Y los idiomas de personaje Luego veremos cuáles tiene ¿Vale? Bien Vamos a ir con las características ¿No? Que ya sabemos que en este juego Las tiradas se hacen sumando La habilidad Más la característica Vale Pues ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger estos 3 dados de 10 caras Los tiramos Uff Pues me ha salido aquí un 10 Y aquí un 7 Y aquí un 1 Vale ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues te quedas Con la tirada más alta O sea, con los dos más altos Y los sumas Y el más bajo se desecha Entonces tenemos 17 Y lo apuntamos por aquí Tengo aquí una hoja, ¿vale? Con 9 tiradas Y apuntamos el 17 Me va a costar un poco Un segundo Ahí no vais a ver nada Pero lo siento mucho Vale, ahí 17 Bien Esto se hace 10 veces Y para que nos haga muy pesado el vídeo Las otras las he hecho yo por mi cuenta Tenemos 9 9 14 14 Si al principio me salían de dos en dos Estaba flipándolo 11 11 10 16 19 14 Y 17 En total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Vale ¿Qué nos dice el manual? Pues que de estas 10 Descartemos la más baja Ya que solo hay 9 características Y no la vamos a utilizar Entonces vamos a descartar Entonces vamos a descartar Uno de los 9 Perdón Otra vez Bien Llegados a este punto Ahora lo que hay que hacer es Recolocar Estos atributos aquí Entonces vamos a empezar por lo más alto Lo más alto es un 19 Y lo que quiero es que tenga Mucha destreza Vale Entonces vamos a ponerle un 19 Y tachamos de aquí el 19 Ahora quiero meterle también Por ejemplo No quiero que sea nada tonta Entonces le vamos a poner un 16 en En inteligencia Venga El 16 en inteligencia Reflejos Me parece que sería bueno que tuviera bastantes Se ha desenfocado la cámara Perdón Ya se enfocará Bueno Reflejos Me parece bueno que tuviera bastantes Así que le vamos a meter A los reflejos el 17 Y lo tachamos Carisma Creo que debería ser un personaje Perdón Que es que para tachar Como es un papel muy pequeño Necesito sujetarlo Y es muy difícil Con una sola mano Vale También quiero que Que sea un personaje carismático Así que le vamos a poner un 14 En carisma Ya veréis por qué Ya lo digo Lo he pensado un poco Vamos a ponerle el otro 14 En agilidad A ver Tenemos este Tenemos este otro Y nos queda un 14 Que lo vamos a poner En Venga En sentido O en conocimiento No En sentido Sí 14 Vale Y ahora Con las puntuaciones Que nos quedan Que son Un 11 Un 10 Y un 9 La que menos me gusta Es la fuerza El aguante Le vamos a poner un 10 Y en conocimiento Un 11 Bien Puntos de experiencia Obviamente no No ponemos nada ahí Y ahora Hay que aplicarle Los bonificadores De la raza Vale Se los aplico Y ahora os lo enseño Bien Pues si no me he equivocado El personaje nos queda Con las características De esta manera 10 11 16 18 21 17 13 16 Y 15 Bien Ahora Perdón Ahora Lo que nos tocaría hacer Sería Repartir las habilidades Y como ya os he dicho Podemos comprar Una técnica Solo una Vale Por su valor En puntos De experiencia Con los puntos Que tenemos Para comprar habilidades Que son 200 No voy a hacer eso Porque no No lo veo necesario Y lo que hay que hacer Es repartir 200 Entre todas las habilidades Ninguna puede exceder Los 30 Vale Si se pueden quedar En cero No hay ningún problema En eso Así que Voy a repartirlos Los 200 puntos Como veis Ya hay algunas Con 15 Que ya os he dicho Que son Las que vienen Del arqueotipo Y ahora Vemos como queda Bueno Como podéis ver Ya hemos Repartido Nuestras Puntos de habilidad Nuestras puntos De habilidad Nuestros puntos De habilidad Como veis Le he puesto En disparos De armas De fuego En evitar Cubrir Por ejemplo En las habilidades Relacionadas Con el vehículo No le he puesto Nada Si le he puesto Por ejemplo En actuar En estar alerta En buscar En la cartografía En esconderse O sea Cosas que me parece Que están relacionadas Por ejemplo Le he puesto Un poco en juego Otro poco en investigar Perdón otra vez Me estoy disculpando Bastante En supervivencia En sigilo En seducir Porque Porque sí Porque quiero que sea Un poco así Como Como que vaya Llevando a la gente Por donde ella quiere ¿Sabes? Por eso le he puesto También en actuar Y ese estilo En memorizar En mentir Como veis Mentir Se lo he puesto A 20 Que es de lo más alto Lo que más Más le he puesto Es pilotar Porque creo que es Necesario Que tenga mucho Pilotar ¿No? Lo veo algo lógico Y bueno Hay una cosa Que no he rellenado Y bueno Deberíais saberlo El MHC El MHC Que es el modificador De habilidad característica No lo he rellenado ¿Por qué? Porque quería contaros Cómo iba Entonces por ejemplo En actuar Tenemos 10 Que es la puntuación De esa habilidad Pero como veis Entre paréntesis Tenemos esto que pone Car Que es carisma Entonces El modificador De habilidad Característica Es la suma De este 10 Con su característica Que es carisma Que es 16 Entonces Aquí tendríamos que poner De momento Que luego se puede subir 26 Entonces Lo que sumaríamos A nuestra tirada De 3 dados Que se hace normalmente Perdón De 2 dados de 10 Que se hace normalmente Sería S2 Del 26 O sea Se suma a la decena Como siempre En este caso Tenemos 30 Más el FM Más el FM Ya está En el caso De seducir Pues lo mismo El 15 Más el 16 Que son 31 Y sumaríamos Un 3 En vez de un 2 ¿Vale? Bueno Obviamente En la parte mágica Pues nada Aquí podríamos Ponerla El arma Que tenemos Bueno En este caso Son cuerpo a cuerpo Sería aquí En distancia Pondríamos el arma Que Que queremos Que tenemos Cositas Que podemos rellenar Vitalidad Para vitalidad Lo que tenemos Que hacer Es mirar Nuestro aguante En este caso Es 11 Y multiplicarlo Por 10 Si no recuerdo mal Si Entonces tenemos 11 Nuestro Nuestros puntos De vida En total Serían 110 Vamos a ponerlo Ya 110 Hay un poco Mal Porque no tengo Manía de sujetar Esto Bueno Esto también Es para la magia Y bueno Estos son para Los blindajes Que de momento No le vamos a poner Ninguno Ni nada Cuando ya Cojáis blindajes Y todo eso Ya le pondremos Ahora Los idiomas Bueno Estoy haciéndolo Un poco En el orden En el que a mi Me da un poco La real gana Para los idiomas Tenemos que irnos A una tabla Perdón Tenemos que irnos A una tabla Donde Vienen El número De idiomas Que podemos saber A partir De nuestro Atributo De conocimiento Que no sé Donde está Ahora mismo La tabla La estoy buscando Un segundo Tiene que estar Aquí Vos atrás A ver Pues Lo siento Nivel de conocimientos En idiomas Y la puntuación Del idioma Vale Según nuestro conocimiento Que en este caso Era Habíamos dicho De trece Con un conocimiento De trece Podemos saber Hasta dos idiomas ¿Vale? Idiomas Que no voy a apuntar Ahora Pero Para saber El nivel de conocimientos En ese idioma Tiramos un dado De cuatro Y tres Pues en el primer idioma Tendríamos un tres Aquí tengo puesto un cuatro Pero bueno Pues este Tiramos otro dado Por el siguiente idioma Y tenemos un uno Pues en el siguiente idioma Tendríamos un uno Con lo cual No lo controlaríamos Muy bien Con el tres Entendemos Y hablamos el idioma Perfectamente Sabemos escribir Algunas palabras De forma incorrecta Esto se puede ir Modificando A lo largo de la aventura Claro Con el uno Conocemos algunas palabras Y podemos entender Muy precariamente Una conversación Es decir No nos desenvolvemos bien En ese idioma Más cosas Que tenemos que ver Es por ejemplo Las acciones Por turno Las acciones Por turno Se miran también En una tabla Y van Sumando La agilidad La destreza Y los reflejos En este caso Nuestra agilidad Es 16 Nuestra destreza 21 Y nuestros reflejos Donde están Aquí 18 Entonces En total Tenemos Aquí van 15 Creo en total 1 Y 8 9 Y 6 15 15 Y ahí van 3 4 Y 5 52 O sea 55 Perdón Con 55 Solo obtenemos Una acción Por turno Entonces Nos venimos aquí A este cuadradito De aquí Y ponemos Una acción Por turno La iniciativa La iniciativa Son los reflejos Y sentidos Entonces Tenemos aquí O sea Sería lo que sumaríamos A la tirada de iniciativa Reflejos y sentidos Tenemos Reflejos 18 Sentidos 15 Son 13 20 33 Puede ser Si no me equivoco He hecho la soma Un poco rápido O sea Que lo más seguro Es que me haya equivocado Y ya nos queda Por calcular El punto De carga máximo Que como Ya sabréis Aquí Teníamos un hueco En los objetos Para saber Cuánta carga Llevábamos Y aquí te dice Total de puntos Tal cual Si nos pasamos De la carga Tenemos Unas penalizaciones Entonces Para saber Cuánta carga Podemos llevar Se calcula Con una tabla Sabiendo el peso De nuestro personaje En este caso Le he puesto 62 Con lo cual Puede llevar 55 de peso Vale 55 de peso Pero además Tenemos un bonificador Por la fuerza La fuerza De 0 a 10 Suma 0 En este caso Estamos a 10 Al no llegar a 11 Sumamos 0 Con lo cual Lo máximo Que puede llevar Nuestro personaje Son 55 puntos De carga Y básicamente Esto es La creación De personaje Creo que no se me olvida Nada Voy a revisar Aquí en la chuleta Rápida Que hay Si La iniciativa Bien Lo del turno La carga La formación Básica Las habilidades Los puntos Y bueno Ya lo que queda Pues son cosas De Dinero Armas Protecciones Etcétera Vale Que como ya os he dicho Eso no lo vamos a estar viendo Porque habría que estar viendo Que armas compramos La verdad es que yo Desde mi punto de vista Esta hoja de personaje Está muy bien ¿Por qué? Porque tenemos el hueco Para ya tener hecha la suma Para no tener que estar Haciéndola todo el rato Luego además Tenemos para Los modificadores Te dan dos espacios Justo se ha quedado Que no enfoca Ahí Justo tenemos Hueco Para poner La experiencia Que nos queda Y tal Tenemos muchos huecos En las armas Para todo Luego por aquí Para apuntar Todos los conjuros Para apuntar Todo O sea Está muy bien Para tenerlo Todo bien apuntadito Como debería ser Porque hay algunos juegos Que he reseñado Que no tienen tanto espacio Para apuntar tantas cosas Como debiera Luego tiene su huequecito Para el retrato Y sus notas Para el trasfondo Que es un hueco grande Porque en el caso Por ejemplo De Dragon Age El hueco para objetos Y trasfondo Me parece bastante pequeño En la hoja de personaje ¿Vale? Perdón Otra vez Es la palabra Que más voy a decir Entonces Ya solo me queda Contaros el trasfondo De este personaje De Elía Para terminar Con lo que sería La creación de personaje Aunque ya os digo Que falta Lo de los objetos Bueno pues Elía Para mí Será un mercenario Bueno una mercenaria Por así Bueno no un mercenario Sino un rider Un contrabandista Perdón Será una contrabandista Que se dedica Más que Más que otra cosa A llevar Y traer gente De un lado Para otro Gente Que Han contratado Ciertos Ciertas personas De no Muy buena Reputación O de buena Reputación Según como le pilla A ella Si quiere ayudar A gente Para llevar Unos objetos Mágicos Hasta el Que les ha pagado Para ello Entonces ella Más que nada Es contratada Simplemente Por aquellas personas Más ricas Que quieren conseguir Esos objetos Mágicos O para Llevarse a gente Fuera de lo que Sería Ansalans Y lejos del gobierno Oculum Si están siendo Perseguidos Entonces digamos Que vive un poco Muy al límite De la legalidad Bueno Espero que os haya gustado El vídeo Sobre todo Que os haya servido Es lo principal Que sea útil Porque Para eso he hecho el vídeo Y nos vemos En el siguiente Hasta luego